que tal amigas y amigos de el canal de dibujando con el doctor Ivanevsky les mando un fuerte saludo y en esta ocasión vamos a ser un jugador de la NFL si un jugador de esta liga que por cierto acaba de pasar el Super Bowl claro que sí muy interesante pero ahora lo que nos vamos a enfocar es al escorzo si el escorzo es esa perspectiva que ponemos en la figura es cuando en nuestra ilustración un elemento o bueno la ilustración se ve como en perspectiva como que la figura está en una dinámica donde vemos mayor dramatismo y eso se traduce de manera muy sencilla es ver la figura en perspectiva con distintos planos con distinta profundidad para hacer esa ilustración lo primero que hago es un boceto muy simple y muy rápido fíjate cómo yo planteo en lo más cercano a el ojo al espectador es esa mano grande que está al frente si esa mano que ahora estoy repasando con este marcador de tinta permanente mediano mediano grueso es lo que va a estar más al frente del espectador por lo tanto tiene que verse mucho más grande que el resto del personaje el resto del personaje pues bueno va a ser de una de un tamaño más pequeño y hasta el final los pies casi como que se pierden porque no se alcanzan a ver por completo vemos una parte de una pierna la otra si está apoyándose contra el pasto sí pero ya los vemos mucho más pequeños ahora esto que yo les estoy compartiendo es un ejercicio muy simple de escorso es para ir comprendiendo la perspectiva no se va a dominar en un solo dibujo es cosa de hacer muchas prácticas pero yo te sugiero que si no has trabajado con esto del escorso con la figura en proporción en perspectiva porque no le das la oportunidad porque no tal vez agarras este ejercicio como una práctica lo haces listo ya está si se te complica un poquito pues puedes ponerle pausa a el vídeo puedes verlo en cámara mucho más lenta aquí en youtube tenemos esa facilidad de poder ralentizar los vídeos y lo vas copiando ojo con la intención pues de aprender y de comprender esto del escorso no es mayor ciencia que ver la figura tridimensionalmente y entender que el volumen es distinto no siempre es igual entonces pues bueno ya lo que son los detalles internos los trabajo mucho más finos como ustedes lo pueden ver le pongo mayor fineza y mayor cuidado a los detalles que son internos toda la línea externa por lo general lo hago un poquito más no gruesa sino con esa línea mediana y ya toda la parte interna aquí en el casco no le vamos a poner el detalle de ningún equipo sino de la national football league la nfl así que pues podría ser cualquier equipo pudiera ser cualquier franquicia si por ahí a mí me gustaba de niño ver a los a los san francisco 49ers pero pues actualmente pues realmente no soy hincha de ningún equipo de fútbol americano me gusta verlos sí pero pues sinceramente no pues no soy un seguidor así de de algún equipo como los cowboys o como no sé los steelers los este los pats no los este new england patriots no pues no la verdad no soy seguidor de ellos pero si me gusta verlo de vez en cuando porque no si de algo soy fan es de la fórmula 1 pero es muy divertido también otros deportes abrirse a otras cosas conocer y pues porque no tomarlo hasta como referente para esta ilustración fíjate como la expresión del personaje es enojo es de furia bueno cuando lo dibujo yo procuro ver o sentir esa expresión como toma el balón con su otra mano lo está protegiendo si parte de este deporte es la protección al balón y se está lanzando con la mano abierta no cerrada si tú entiendes las reglas de este juego te repito yo no soy seguidor pero pues lo veo entenderás que no pueden ir golpeando con esa mano pueden empujar al que quiera taclearlos al que quiera derribarlos sí hay que ser observadores en los pequeños detalles de tus ilustraciones no te metas nada más a dibujar algo sin saber el contexto tienes que conocer un poquito del contexto para que tu ilustración tenga credibilidad para que la sientas para que puedas transmitir en tu dibujo oye yo no me atrevería a hacer un dibujo por ejemplo sobre rugby hasta no saber un poquito del rugby que yo sé que allá en argentina está muy fuerte platíquenme amigos argentinos cómo está eso del rugby porque me parece interesante también otra ilustración con eso en mavazelanda por ejemplo es fuertísimo el rugby no yo he visto algunos partidos también y noto que no tienen todo este aparataje de hombreras y de pues no sé de otro tipo de cosas que si vemos en la nfl verdad bueno yo soy el doctor ibanewski nos vemos este fue un pequeño tutorial de escorzo cuídense mucho replíquenlo si les sirve su mejor dibujo con escorzo ya viene está en camino sean pacientes es el próximo hasta pronto y y y y y y Gracias.